Aleluya. Quiero predicar con este tema, es un amor incomparable o inquebrantable. Y yo pregunto aquí a cada amigo, ¿qué es el amor? Muchos van a decir, bueno amor, cuando yo amo a mi esposo, amo a mi familia, cuando amo a mi prójimo, amo a mi amigo. Y es muy impresionante hablar de amor, que fue lo que el Señor hizo aquí en esta tierra primero. Todo lo que el Señor creó fue con amor, lo creó con pasión, lo creó porque lo amaba usted. Y cada día el Señor manifiesta su amor con usted. Si usted está vivo, está de pie, es porque el Señor tiene amor por usted. Todo aquel que está aquí en esta tierra, tiene un propósito determinado. Y yo creo que aquel que no conoce su propósito, no sabe por qué vive. Aquel que no conoce su propósito, no sabe por qué existe la tierra. No, no, usted vino a cumplir una asignación en esta tierra. Satanás anda con el león rubriente buscando a quién, a quién devorar. Lo que está diciendo es que Satanás, usted no debe batir a chocolate ni tampoco flores. Satanás quiere matarlo a usted. Satanás no es amigo tuyo. Satanás te quiere matar. Lo que está diciendo es que vos estás buscando tus armas preciadas, que el Señor te entregó para eliminarlas. Lo que está diciendo es que hay guerra entre reino, hay guerra entre principados, hay guerra entre demonios. ¿Por qué? Porque tú me hagas un propósito determinado en la tierra. Satanás quiere acabar con la juventud. Quiere acabar con la humanidad. Y muchas personas piensan que este tiempo, esta tierra le queda quizás muchísimos años. No, le queda poco tiempo. Porque Cristo viene para la tierra. ¡Ay, Padre Dios mío! Cristo viene por un pueblo. Nadie sale a hacer campaña por hacerla. ¡No! Es por un propósito que salimos aquí afuera. ¡A marcha! ¡Gloria a Dios! Levanta tu mano para arriba. ¡Aleluya! ¡Ay, Padre Dios mío! ¡Gloria a Dios mío! Escuche esto. Entonces le estoy hablando de propósito con amor. Porque cuando a ti se te revela el propósito, tú entenderás lo que tú tienes que hacer cuando te conviertas. Quizás impresionan en el mundo que son prostitutas, delincuentes, pero no entienden su propósito. Por eso son delincuentes y prostitutas. Por el día que entienden su propósito, ese día entenderás que son ratornadores en el reino de la tiniebla. ¡Somos bien, mi loco! Por eso lo que Satan no quiere es que tú encuentres tu propósito. Que tú encuentres lo que el Señor dijo de ti. Por eso, Jeremia, tenía que ser sacerdote y llengan a todo. Pero el Señor Dios mira, Jeremia, no será sacerdote si no será profeta. Lo que tengo que decir, yo te llamé para cosas grandes, no para cosas pequeñas. Dios, sé que soy el único en mi casa. Todos mis hermanos son delincuentes, están en el mundo. Lo importante es que contigo es que yo lo voy a hacer primero. Aunque tenga guerra y levantamiento, contigo que yo lo voy a hacer. Los patos, levanta tu mandí y cora el padre. Es que hay mujeres que están peleando guerra. Yo hice grito, se lo voy a hacer con personas. Que están peleando guerra en la casa. Mire que le voy a entregar la victoria. Me tirate el diablo que te va a hacer el pleito. Opa, opa, opa. Mira tu mando el pleito, va. No topale, lesbio. Mira el pleito, va. El pleito está casado, blanco. Yo mamé me encería a mi territorio. El nico, yo siento a Ángeles aquí hace rato. Y vengo a ti va guerrera, nus, ufaico. Que están peleando por este barrio. El diablo está atacando. Pero me voy a levantar, lupia. Me voy a levantar como guerrero. No me provoquen para que no me conozcan. Si me está provocando, me voy a levantar. Si acabó la muerte que te va a dar, nos vamos a levantar con vida. ¡Voy bien! Capilio. Palé, palo, coma, nao. Pelea, nao. O que siento Ángeles peleando en los aires ya. Pele, comali, palielio, cabiel. Me dios cristo, me voy a activar guerrero y guerrero aquí. Unleja. Porque yo traigo remanente para pelear. Yo traigo refuerzo en esta noche. Diciendo vamos a sacar a los diablos, los demonios. ¡Vete, man! Opa, pa, 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 pa. Cuidado, cuidado. Que estoy en la... Estoy viendo al ángel que se está metiendo. ¿Alguien puede hablar lenguaje del cielo? Estable lenguaje del misterio con Dios. Y estoy sintiendo lengua peligrosa. Que está repartiendo al... Cuidado que atrapa el viento. El cielo. Cuidado, cuidado. Que estoy viendo al... Le tocó fiel. Está bien en mí. Fuerte lenguaje. Pele, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se metió al ángel. No pío, cuidado. Cuidado, ya está. Listo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Estoy activando la carrera. Cuidado, ya está. Se metió al ángel. Usted está abierto. Cuidado, cuidado. Se metió al ángel. Cuidado. Cuidado, cuidado. Esto está serio, cheque. Porque... ¿Hay una nube pesada aquí? Usted. Hay una nube que cayó en el campamento. Aquí parece que estaban morando. Usted está acá. Aquí hay gente que se llega a Dios. Diciendo que va a morar. Pa' que el diablo sepa Que la iglesia te respeta Pa' que el diablo sepa No te metas con mi familia Ay, 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 esto está serio Escucha acá ¿Por qué hablas de amor? ¿Por qué a este mundo le hace falta amor? Satanás Está poniendo muerte Desastre Y está quitando el amor que necesita este mundo ¿Por qué hablas de amor? Porque sabe que este tiempo ama Ama simplemente de boca Pero no con hechos ¿Por qué hablas de amor? Porque hay demasiada tensión en esta tierra Los reajos pasaban El único que te ama Te llamó Levanta la mano pa' arriba Que aquí vamos a decir Quienes son los que aman Los judas traicionan Pero los Jesús aman Ay, padre Aquí no hay duda Aquí hay Jesús Ay, padre Que te vino a amar Con todo el pecado ¿Por qué hablas de amor? Dice Dice Donde leímos Está hablando de una historia Muy impresionante Hablando de un profeta Mejor conocido como sea Dice Que de repente Dios habla con él Cuando está hablando como sea Dice O sea Yo quiero que tú te cases Con una mujer adúltera Pues nació esa palabra Para un profeta Pero yo le digo así Ve, cásate Vive con ella Amala Esto yo voy a decir Aquel profeta Pero que le dio Yo voy a decir A ver al profeta Dice que el profeta va Compra a la mujer Con quince monedas de plata Se casan con ella Y se la llevan Para su casa Dice que la limpia La consangra Y la palabra dice Que de repente Está viviendo con ella El profeta Con una mujer adúltera Una mujer zodicaria ¿Y qué está pasando? Porque este mensaje Cristo fue Pero ¿sabes qué pasó? Dice que la mujer Después de nuevo Para el mundo Se descarrió Pero algo me impresionó El que Osea No la señaló Osea no la juzgó Yo le digo Mira Osea Ven y búscala Creo que yo Valtaba para que Aca Creo que igual El vino a hablar mucho De carriano Que este día Colucura La mujer se apartó La mujer falló Pero ahora su esposo Yo vaya que no Ven y búscala Y amala Ven y búscala de nuevo Osea bien humilde Y respetando Respetando a Dios La fue a buscar Vamos mi amor Para la casa Escuche esto Nadie en el mundo Que su esposa te vaya Cometa un pecado La vaya a buscar Vamos para la casa Tú sabiendo lo que hizo Mentirando Lo van a hacer Levanta tu mano Que tan serio Una mala inchebrantable Tú que cuáles de que yo te amo Tú eres mi negro Pero cuando tienes que demostrarlo No lo vas a hacer Alaba los pasitos Te fue la alabanza Yo creo que a ti y mucho osea Que van a tener que buscar Su propósito Que está afuera Dice que osea Agarró y la fue a buscar La pago La limpió Vamos para la iglesia Están en el culto prendidos Me voy contigo Pero de repente un dardo La golpeó de nuevo Se fue para el mundo Yo creo Porque hay de tu relajo Para usar los niños ¿Qué hiciste? Yo te amo como quiera Mi pata, plata, pato Yo te amo como quiera Aunque me fallaste Yo te amo Y quiero que tenía ese hombre Que digo Yo te amo Aunque me fallaste Lo que el señor te sellando será Esto es mi hermano Israel Que está apartado Que me dejó por los dioses Por la brujería Yo diría aquí en este lugar Que yo lo amo Levanta tu mano Que este sector Le he amado por Dios Y aunque el diablo Quiere despegar el amor No vuelve Ay padre vecino Amigo Yo te amo Profeta El que yo me ha apartado Ya tres veces Te tengo noticias Yo te sigo amando El que me ha criticado La puerta de la iglesia Yo te sigo amando El que me ha hablado Me impide la iglesia Yo te sigo amando El que vuelve a casa Que espera Oplacabasen Atandis 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 Rebacendi Ay padre Dios mío Y Cristo ¿Por qué hago? El que estoy haciendo Tormentado por espíritu Cada vez que quiero Volver a la iglesia Siento que me atan Pero te tengo noticias La palabra dice Conoceré y la verdad Y la verdad Y la verdad Te va a salir Escucha esto No importa la tabola Que tú tengas Puedes ser masica O sea por el paño Y yo va a ser cambia Por una vez Cristo Ferre Es que yo no sé hacer nada Cómo lo voy a hacer Ayúdame Un amor Inquebrantable Nunca va a mirar Tus errores Lo que está mirando Que el Señor Quiere reconciliar Un padre Con un hijo Y si tú Te apartaste De la iglesia ¿Sabes qué te dice Dios? Yo te recibo Con los brazos abiertos Profeta Es que tengo cuatro años Peleando Que me fue el esposo Para el mundo Todos los días Llega borracho Ay santo Dios Con un bajo a juca Mira que el envejo Está peleando Ni contiendo Agarre ese aceite Y ponle aceite Cuando Porque yo estoy hablando Mugar, mujer Yo estoy hablando Agarre el aceite Lepio, Lepio Siento mujeres bravas aquí Que van a tomar el aceite En esta Agarre el aceite Los papas Lo siento Lo siento Acopro Licondi Es que Dios me dice Hasta hoy Llegó y se revertió En la casa Te va a despertar Con una león Y va a ganar Se acerca No pierde el tiempo Llorando No pierde el tiempo Llorando Vete para el secreto Y si tarde Vete para arriba En la cama Con ese licio Para que yo Vá a lo restable Levanta tu mano Para arriba Un amor Un amor Insebranzable ¿Por qué le vengo Hablando a ese amor? Porque Tú no amaste a Dios Primero Dios te amó a ti Muchas veces Estamos buscando amor En otro lugar Y nunca lo vamos a encontrar El fe de del amor Está en Dios En Cristo Jesús Cualquiera dice Que te ama De boca Porque la gente Busca amor Por beneficio Pero no te ama El fe de del amor Está en Cristo Jesús Te digo por qué Porque o sea Está representando Una generación En este tiempo Que la gente Quizás no te saluda Porque Ven la apariencia Pero no me quedé Con pedido No me importa Que sea delincuente Lo importante Es que yo Te amo Y tú eres mi hermano ¿Por qué habla de amor? Porque lo que yo Quiero que entregué En este tiempo Es amor No hay padre Para hijo Ni hijo Para padre No hay amor Y la gente Piensa Que tienen A Dios Agarrado Escuche esto Pueden tener dinero Pueden tener Una bonita casa Pueden tener Una linda mujer Si no tiene amor No tiene nada ¿Por qué Vuelve a hablar de amor? Porque en este barrio Necesitan amor ¿Por qué habla de Jesús? Porque Jesús Dejó su trono Y vino a morir Por nosotros Te pregunto ¿Qué tal? ¿Cuánto te cobró? No pregúntame ¿Cuánto te cobró? Nada Y así como quieras Tú no lo ames Ni lo aceptas Lo siento Vaquita la alabanza Jesús dijo Jesús vino y se entregó Y algo me impresionó a mí Es que Jesús hizo un milagro Me mostró el amor Y como quiera lo crucificaron Porque la gente muchas veces Está por los panes y los peces Pero no te aman ¿Y saben lo que Jesús hizo? Vamos a la cruz Padre perdónanos Porque no saben lo que hacen El que ama perdona El que no perdona No ha conocido a mí Levanta la mano para arriba Que Dios viene a tratar Con los corazones En este lugar ¿Por qué viene a tratar Con los corazones? Porque lo que yo hice Es tu corazón Para que tú abres la puerta Basta ya de entrar Muchísimas heridas En tu corazón Que ningún amigo Tú no vas a nacer No solamente Dios Porque tu corazón Ha visto mucha atención Y necesita uno Que lo sale Chilean agua Que mi amor Pero escuche esto Jesús Cuando está en la cruz Jesús está pensando en ti Y está pensando en mí Te pregunto Cuando tú estás bien ¿Tú piensas en Dios? Cuando está bendecido ¿Tú piensas en Dios? Escúchame esto amigo Lo que he visto Mucha gente Que están bien en salud Y de repente un palo ¿Qué pasó? Se fue Pero estaba bien Estaba bien de salud Pero su tiempo era corto Un amor que era antable Cruza fronteras Un amor que era antable Vido del cielo a morir por ti Un amor que era antable Te puso nombre Ay padre yo vivo Un amor que era antable Te digo tú eres importante Para mí Ana y coseré Un amor que era antable No importa Que me dé el latigazo Que me ocupa el lloro No importa Chepa patado Chepa matuana Sin baicanto Chepan baicanto Chepan baicanto Chepan baicanto No copaicante Tiene tiempo sufriendo con depresión, entrégame el corazón. Si te sientes que está la vida, entrégame el corazón. Si te sientes que no quieres vivir, entrégame el corazón. La depresión te está matando. Así me diré, señor. Hay personas que tienen una depresión que lo están matando. Y dice, yo quiero rescatarte, porque sientes que no aguanta más. Dios mío. Ya no aguanta más. Has pensado quitarte la vida, pero oye con Jesús. He manado ayer. Yo lloro hablando del amor. Porque mientras yo de Manson iba, me entolloraba por este lugar, esta campaña. Yo veía como muchísimas siervas estaban barriendo aquí en este lugar. Y tenían como una escoba y estaban barriendo. Estaban barriendo y preguntaba a Dios, ¿por qué barren? Anakatu, Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se muere un muerto? Nequitam, digita. La gente barra en la casa. Nequitam, digita. Y yo había que estaban intercediendo. Y me digo, vamos a desalojar a los demonios. Y el espíritu de la muerte, ¿qué te barra? No, 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 no. Estoy hablando para que te le mando aquí. Estoy hablando que te mandaba a tu hermano. Estoy hablando en serio. Estaban barriendo. mire es algo espiritual lo que está haciendo compañía vamos a comenzar me digo de un poco la mujer que me tenga lugar está limpia 30 tiempo y no puedo irse a poco este proyecto de la muerte de un medio un arco vamos a decidir porque los años de mi nega limpia que tenía un buen día y y y y y y ¡Ahora guerreras, comience! La puta, en mi caí. Cuidado, que le envía caí. Cuidado que la guerra a cometer a ti. Le envía a pato y yo le envío. Le envío a la vida caí. Le envío a sopa co. Cuidado que esta en la guerra se va a meter. Le envío todo. Cuidado, cuidado. Le envía. Le envío. Cuidado que se me escritó en la guerra. Le puse a yo. Yo estoy, a ti va a ser guerreras. Le envío. ¡Se va a dar! Cuidado que siento lengua peligrosa. Hay mujeres que me hagan pelas, le pido, a limpio, a llantar el que no me hagan pelas, le ponte, tiene la pelas. Peligo, a ti en ti, a ti, cuidado que me están comunicando, le pido un dirico, a limpio, cuidado que hay mujeres peleando, o le pido. Le pido, a ti en ti, a ti. Le pido, a ti, a ti, a ti. Le pido, a ti, a ti, a ti, a ti. 40, 30, 30, 31, 31. siento lenguas tanto demonios se tempo y se llevó siento la verdad de pintor aquí ponen a pie, ponen a pie ponen a pie que sienta mujer a peñando se pico, se pico le brinzo al bate cuidado, cuidado se vengo al aire, cuidado se vengo al aire, cuidado le brinzo al bate cuidado, me siento a Dios ¡aló, aló! yo lindere no te defiendes que es un peto espiritual se pico, cablo coniaca delinquente y atornillano se vengo al aire siento lenguas aquí de monte pa' le pilla todo siento lenguas de monte, cuidado le pilla, cha pa' su, le pilla todo cuidado, ya cha pa' le pilla se vengo al aire, va pa' afuera le pilla todo cuidado, suéltalo suéltalo al vur le pilla, ca pa' le pilla yo, jazón le pilla, suéltalo al rien suéltalo al en pier le pilla todo le pilla todo cuidado, cuidado Cuidado, que fiestas mujeres peleando. Paito, paito, apieto. Cuidado, que atrás. Repiato, repiato. Cuidado, cuidado. Que fiestas mujeres repartir. Le va, 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 va. Llegué. Andai, candilé. Llegué, damas, sepratai. Descúrpeme el idioma, los amigos. Le planteé, va, cuento y me. Es que estoy peleando en este lugar. Le tocutum, a tun-tutum. Le tun-tututú, a tun-tutú. Cuidado, demonios, te conozco. Un lento. Cuidado, serviente, palo de piñaca. Cuidado, San Miguel. Suerte, te barrio. Suerte, te barrio. Su, vaca, no. Su, vaca, no. Cuidado, cuida, 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 cuida. Se va, cuida, 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 cuida. Se va, cuida, cuida, cuida. Que te cuida, cuida, cuida. Te conozco, demonios. Cuidado, cuidado. Ure, narado. Demonios. Suéltalo, cuida. Lico, tablí, pato. Me pidan de pato, el bile. Suéltalo, copa. Siento milagro aquí, pato. Siento el cáncer que va por afuera. Siento el cáncer que se va. Otan mil. Dolores de cuerpos. Beberizos. Dolores de la columna. Otan mil. Tocando el cáncer. Enfermenado. Sállalo, cuida. Lendique. Suelta, suelta. Lepra. Siento milagro ahí. Vale, piacho. Recibe tu milagro, mujer. Hoy se va, no quite. Se va, no fibroga. Se va, la es. Suelta este cuerpo. No, suéltalo, levantalo. Hay milagro aquí que están pasando. Ebra, bache, la baba. Ebra, bache, la maoni. Ponte la mano donde te huele, que siento quites que desaparecen. Ciento gole en el estómago que desaparecen. Le panaco, este mano. Ciento india que desaparecen los cuerpos. Un nekia, maú. Y el lendi, anacue, tué. Siento inflación ahora que se van. Re panchen, datatu, eh. Problemas en los ovarios. Un rimbo. Reden, ratatatu. Están tan nambor. Rendi. Hay mujeres que van a sentir un fuego. Se van los dolores. Problemas en la garganta. Se van los quites. Rendi, co. Cuidado, que la que va a comenzar a tocar. Lento, pato el nuevo. Un rimbo, cuata más nueva. Cuidado, cuidado. Se llame. Le pan, 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 pan. Cuidado. Bébilo. Abillado. Repasada. Bébilo. Cuidado, que siente. Párate ya. Lento. Agarra a la gente que está cayendo. Lento. Ahora. Quites. Dolores. Efermedades. Demonios. Fuera. Fuera. La gente que está cayendo ya está. Lento. Sabiér. Cuidado, la gente que está cayendo ya está. Lento. Se llame. Y es de una mujer que la está limpiando. Un estómago limpiado. Te tengo. Me da como el fuego la garra. La estamos operando. Un nervio. Dolores. Problema en la columna. Desviaciones. Se van. Se van. Hay mujer salando el asiento. Te está desapareciendo dolor y ahora. Problema en el corazón. Fuera. Shambú. Vomita lo que está dentro. La sacó. Vomita lo que está pegado. Respira como tú. Vomita. Vomita. Todo aquel que recibió un milagro. Vomita lo que está creado. Vomita lo que estáिane. Tiene un Specifically. hay milagros para identificar para tu todo aquí ha crecido milagros para identificar 1, 2, 3 hay como 5 personas que tienen un milagro hoy si no quieres poder identificar Dios te bendiga porque yo sé cuando Dios sana los amigos pasen aquí adelante, corran fallo en mi sentí como una bola estalló dentro de una mujer en el estómago guau chavo 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 declaro dolores que se van de tu cuerpo ahora y no vuelve más uno, dos, tres de donde tanto goto recató ahora pasen a los amigos pa'lante los amigos pasenlo pa'lante, corran todo aquel que amigo pase pa'lante los cristianos por favor, los amigos, pasenlo pa'lante, corran lleva la bashera todo aquel que amigo pase pa'lante, venga corran simplemente una oración corran, pasa no todo el mundo ora todos los días una oración te puede proteger no obligo a nadie, pase los amigos sigan pasando tigre, delincuente todo el mundo necesita oración el único bueno se llama a Dios recogen la silla los amigos sigan pasando quebra pasó poliambu hay padre que es el que hay aquí se león di capó di jatei sigan pasando los amigos un bien quitao un mendomio ay padre ciento candela si es rapaxeta rapacuatu amano ufal digite ay padre este pueblo ama a Dios guau los amigos ama a Dios aquí si fueron a ciertos lugares fue una bendición el señor bendiga a los amigos que el señor lo bendiga más escuchen para acá los amigos lo importante después del espíritu santo son ustedes por ustedes salimos para acá afuera para decirte Jehová te ama Jehová te ama a ti a ustedes princesas Jehová la amo son importantes para Dios por algo ustedes citen aquí en esta tierra y su corazón les pertenece a Dios el propósito mío es cumplir con vacinación y predicar yo como todos los jóvenes tengo un sueño para firmar y ser pelotero yo como Dios Cristo no va a firmar y tampoco va a viajar tendrá que predicar mi palabra nadie le gusta de un sueño desde pequeño pero yo tuve que dejarlo llorando para hacer la voluntad de él aquí no estoy con lo que quería estoy aquí porque el señor me eligió para decirte Jehová te ama Jehová te ama y el mensaje que va a venir a demostrarte aquí fue el amor para decirte después que todo el mundo se va el único que se queda se llama Dios no hay amigo dice la Biblia hay demasiada traición en el mundo y ustedes lo saben cualquiera dice soy amigo tú y yo que es lo que es mi pana pero es mentira no te ama nada el único verdadero se llama Dios he visto mucha gente presa e indocente por una traición te amaban cuando te castan 40 estaban ahí no estaban tú solo y tu mamá porque la única que te ama después de Dios es tu madre y no quiere verte preso ni tampoco muerto en una cara a las madres se lo merecen para que no sufran esto está peligroso cada día y los jóvenes no quieren entender toda pena en mi barrio con los años con 7 y 8 jóvenes presos ni así se someten ni tampoco se convierten me acuerdo yo predicando hace dos años atrás digo mira tiene que acabar la misericordia tu mamá es cristiana pero hoy nadie te salve usted va preso me miró serio y yo usted va preso porque hay gente que yo va lo cumple para que usted se tome y entienda está preso en la victoria otro joven salió del barrio y le digo mira si no te arreglas a la semana va a caer preso están preso en la victoria ¿por qué? Jehová está de la vista y tú no entiendes me están avisando que te más cuesta y más cuesta y aquí están afectando varios jóvenes que van a que preso te estoy dando aviso si no te sometes no vas a quitar más mi papi vengan a ayudarme te estoy hablando claro para que entiendas y veis un espíritu de muerte que arrasaba la vida la gente va ardiendo ¿qué significa eso? muerte desastre basta ya entiéndote te dice a Dios me estoy llamando por la buena no quiero irte a buscar por la mala que más te ama ven tú necesitas de Dios soy yo que cambio y hago nuevas todas las cosas con tu fuerza tú no puedes pero con la mía sí ven se valiente los valientes van en palos cobantes se quedan ven una decisión que ama la historia venga venga Dios te bendiga tú eres mi princesa y yo quiero cambiar tu historia tu corazón es una perla y debe darle valor no permita que sigan jugando con tu corazón si tú no le pegas a mí nadie va a jugar como el tuyo porque dice Dios yo soy un océano que te amo aunque este mundo te lastima hoy tú eres importante y quiero cambiar tu vida hoy hoy quiero cambiar toda tu familia pero quizás no sea la mejor pero aquí va a ser la mejor la bendición de tu familia hoy yo te tengo a Cristo da una paz señor pasa aquí adelante princesa da una los cristianos aplaudan por favor parate ahí que aquí como está parada aquí mismo va a adorar letra sopla catamano aquí vamos a cambiar historia una cosa lo que diga el mundo y una cosa lo que diga Dios sé maná mirenla bien que la historia es otra mírame bien con tus ojos que te va a sorprender cuando me veas Cristo te está llamando a ti así Dios te llama así joven que va a estar llamando princesa que va a estar llamando que quiero tengo un regalo ven no toco los pervilles tesoro hay veces que golfin metido en una caja dije con sorpresa pero muchas veces la sorpresa no la que tú querías hoy te voy a llegar tu mejor regalo que se llama Jesús ven ven se va a decir ponga falta señor me gusta me gusta milita así con los amigos porque me gusta que Dios le hable no convierto a nadie en la mala porque pues se aparta venga está morena que hace rato ahorita yo voy a estar tocando así dice señor tú no sabes que tú estás marcado para libertar tu familia yo te veo un martillo en la mano derribando al tarde al tarde señor tú eres mi profeta y voy a romper pato y voy a cambiar este barrio también de ti no sé quién tú eres pero tú hay una marca me dice el señor le envía tú y lo que yo diga de ti te va a cumplir dice el señor le envía tú revancho ve acá aunque tú estás fuera tú sabes que tú me amas y aquí es que tú perteneces te dice Dios no te dejes engañar del diablo que tú no eres lo que Satan dice tú eres lo que yo va a estar diciendo yo aquí vi mi historia sobre ti y dije que tú vas a ser grande tú eres grande te dice el señor no te veas pequeña como te ve el diablo vete grande como te ve Dios y yo te entrego y te regalo aquí a una parte señor ay padre yo pido que tú vas a derivar a la esquina este barrio la corbia hay serpiente que en este barrio de producción que se va a venir dice el señor si acabó el serpiente ahora va a gobernar cristo el llamado está abierto me veo casi todo aquel que quiera quito levante la mano pasa adelante bebé ven quien más que era cristo ordena pase el cual este y ven pase adelante suétenle un aplauso señor vamos de esa comida que es para Dios ay padre dios mío hay alguien más para cristo pasa adelante los jóvenes están pasando mira yo te mando un regalo diciendo yo te vine a buscar hoy a ti a ti te vine a buscar Dios yo soy tu respuesta dice el señor que grande plata y niño muchas veces tengo planes muchas veces tengo planes y el plan no te da porque dice el señor porque yo soy el que va a hacer que las cosas obre a mi manera si no estás aquí no te vas a la cosa dice yo quiero vender tu familia y cambiar tu familia por esa trabe de titular el canal dice el señor porque tú me conoces es placer venga acá venga acá ven acá ven acá ven acá dame acá dame querida señor tú estás marcada y como quiera tú hablas conmigo gloria a Jesús porque porque tú sabes que papá ay madre gracias y en el tú no eres nadie en la co yo voy a irte orando por ti y si te va a ser a un rato a un rato a un rato a un rato quita a un rato y el otro por ella porque ya les pertenece a cristo listo ya será hotel tu casa te dice señor te digo porque el mejor regalo del mundo te digo que es el mejor regalo de una foto señor cada que hay cierro aquí alguien más para cristo hoy hasta el golpeo 10 9 8 alguien más para cristo 7 6 ay padre nadie más lo quiere 5 4 3 2 los jóvenes el mensaje es como ustedes 1 así que te arrepientan conmigo digan conmigo señor jesús en esta noche yo te acerro del corazón escribe mi nombre en el libro de la vida y nos permita que se ha borrado en el nombre de jesús amén la secretaria apunta los nombres y me los manda para hablar por ellos suétenle un aplauso a dios chihuahua te está llamando a ti venga a caber conmigo gloria a cristo aleluya dice señora hasta cuando dice señora hasta cuando te estoy esperando y el señor quiere cambiar todo quiere comenzar más rico digo por qué porque muchas veces el diablo te quiere poner a sufrir dios dice se acabó el sufrimiento porque yo quiero en tu corazón y te arrepentra solamente una sola vez y verás como de hoy en adelante todo cambia en la puerta de que no promete para tu casa porque yo veo un espíritu que de tiempo en tiempo te visita ama diciendo que es muy importante que tú no le das mentira del diablo que alguien o tú una princesa y una campeona dice el señor y yo te emprego un regalo da una pata señor repite conmigo que el señor jesús en esta noche yo te acerdo de corazón escriba mi nombre en el hijo de la vida y no permita que sea verdad en el nombre de jesús amén wow ore mucho por ello repite conmigo que el señor jesús en esta noche yo te acerdo de corazón y give mi nombre en el hijo de la vida y no permita que sea borrado en el nombre de jesús amén padre gracias por él tú me lo señor protéguelo en Cristo y tú sabes ayúdalo 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 señor tú puedes cambiar todo conectar todo señor a todo modo en su mente en su cuerpo en todo señor por el que canta todo el mundo tú tampoco puedes transformarlo a él como transformarte a Pablo padre en el nombre de jesús amén y amén